Tenemos en exclusiva, tenemos en exclusiva desde el show Latino TV, el challenge al que te invito que también participes. De la diosa en línea. ¡Un besote! La diosa de Cuba. Bendiciones. Bendiciones, mi amor, ¿tú tienes algún problema con el verde? ¿Con quién? ¿Con el verde? ¿Con uno? Ah no, uñas verdes, perros verdes y todo lo que se mueve en La Habana lo está con el verde. Todo, todo, verde la esperanza del mundo. Seguro que sí. Diosa, cuéntanos, acabamos de confirmar por fin lo que todos estábamos esperando. Jorjito acaba de anunciar que la diosa oficialmente forma parte de la agrupación Los Cuatro. ¿Sí o no? Definitivamente sí. Seguro que sí, la diosa Los Cuatro. Ahora hay diosa para rato, con esta unión de estos dos artistas que han puesto a gozar a toda La Habana. Cuéntame cómo te sientes, te veo relajada. Me siento más feliz que una lombrilla, tú sabes, me siento contenta. Es una agrupación que siempre me gustó de toda la vida. Y honestamente, la cual yo sí quería entrar, quería pelear con ojitos, quería, me siento identificada con esta orquesta. Creo que yo soy timbera y, o sea, creo, no, soy timbera. Seguro que sí. Y creo que al final de cuentas soy la persona a la pieza que ha saltado a ese grupo convencional. Bueno, yo me atrevería a decir una cosa. Eres timbera y de verdad me gusta muchísimo tu trabajo. Y voy a decir, esto no se debe decir en cámaras, pero yo lo voy a decir. Y disculpen los seguidores de Show Latino TV y de la diosa. La diosa es timbera, pero es una de las pocas mujeres que tiene tremendos timbales. Así. Así mismo. Diosa, porque has llegado al público, pero la gente te quiere con tus pros y tus contras, con tus virtudes y defectos. Sobre todo porque dices las cosas siempre como son y como te parecen. Y eso nos gusta también de tu sinceridad. Cuéntanos cómo va ese disco de los cuatro, el nuevo disco con esta nueva fórmula. Cuéntame cómo va eso. Cha, cha, eso es candela. Sí, ya te digo, estoy todos los días aquí grabando en el estudio. No se para, no se para, no se para. ¿Qué es lo que no se para? Se están haciendo, los temas que se están haciendo. Ah, prevención, ¿eh? Para todos los que piensan que solamente han sido cover, el disco que salió fue cover, mayormente. Pero ahora se está haciendo un disco con todos los, muchos artistas urbanos invitados. Entre ellos, Jekko, Chulo, Adoni, El Único. En fin, muchos, muchísimos. Y estoy contentísima porque todos los temas están súper fuertes. Estamos grabando sin parar. Y ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, cuando termine aquí tengo que entrar a grabar uno que es una bomba, otra bomba más. Y estoy contentísima con todas las ideas que nos vienen y con todo lo que estamos haciendo. Bueno, no puedo esperar que salga el disco entonces para ver que de nuevo tiene los cuatro. No, no, no. Dice que tú vas a grabar ahora mismo. ¿Cómo? Tú dices que vas ahora mismo a grabar. Sí. ¿Por qué tú no me cantas un fragmentico de esa bomba? No, que va, que va, no puedo, no puedo darte, no puedo darte. Dale, dale, mira, dale. Mira, la gente en el chat, la gente en el chat, lo que está hablando de ti es maravilla. Incluso River Alarcón, que ahora mismo estuvo en una entrevista, dice que felicidades para la diosa por este nuevo proyecto, besos de la Chari. ¿Tú te imaginas tú y la Chari juntas? ¿Hay que hacerla por inventario? Coño, esa es mía, mía. Diosita, hablemos un poco de la polémica que se ha desarrollado en las redes sociales. Yo sé que tú quieres alejarte un poco de eso, pero para que ya quede claro, porque tus seguidores quieren saber qué pasó exactamente con Otahola, por qué este distanciamiento, qué pasó ahí, cuéntanos. Mira, Otahola es una persona que yo he querido mucho, no lo puedo negar. Muchas personas me dicen que yo soy rendidora de él por el simple hecho de ser agradecida, por el simple hecho de querer una persona, de tener un vínculo con él que me ha hecho quererlo, me ha hecho conocer lo que realmente él tiene por dentro. Yo he estado muy triste realmente, me sentí triste porque es una amistad que en un momento determinado tal vez no entendió que yo tuve que dar un paso con Junior, que también es un amigo mío, mi hermano. Y entonces yo a ese tipo de cosas sencillamente quiero dejárselas al tiempo. Me gustaría no tener que tocar más este tema, dejárselo al tiempo. Ya él se dará cuenta con el tiempo que yo no estoy mezclada en nada político, ni nada raro así que tenga, que me ensucie del lado de acá. Él se dará cuenta con el tiempo, que yo no funciona de esa manera. Así como mismo yo siempre tuve el respeto por él, cuando él, por ejemplo, se lleva con otras amistades que no se llevan conmigo, yo quisiera que tal vez el tiempo pueda llevar a que él comprenda que hay cosas en la vida que te ponen en situaciones difíciles, ¿no? Pero lo más importante es que la gente tiene que saber cuál ha sido mi posición, la mía. La mía, no me pueden catalogar por lo que hagan los demás, me comprendo. Es importante que separen esas cosas. Y entonces nada, quiero dejárselo realmente al tiempo y que sepa la gente que esto no... Mi manera de hablar y no atacar a otra ola no es por la gira. Yo puedo atacar a otra ola y a quien sea a la hora de atacarlo. El problema es que hay un agradecimiento muy grande que no me lo voy a permitir. Hace tiempo atrás el insurrecto también se puso a hacer memes y yo le salí en redes y le dije, no te puedo tirar porque tú fuiste uno de los exponentes que me ayudó cuando yo empecé y él puso un comunicado donde dijo, verdad que esta blanca me ha salido buena, mejor que muchos hombres. O sea, sencillamente yo funciono de esta manera. Cuando yo quiero, no puedo adreír a una persona. Me haga lo que me haga. Se lo dejo a Dios. Olvídate de eso, yo quiero que pase el tiempo. Seguro que sí. El mejor juez de todos es el tiempo. Ven acá, princesa mía, diosa mía. Voz del ruiseñor. Porque de verdad me encanta tu voz. Tú sabes que Show Latino TV es un puente de amor. Es todo amor, literalmente aquí. Aquí nosotros no entramos ni en chismes, ni en bretes, ni nada de eso. ¿Tú estarías dispuesta a que nosotros sirviéramos de puente de reconciliación entre el tuyo y la ola? No, 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 no sabría decirte porque yo quisiera que las cosas salieran de su pecho. Natural. No quisiera, no quisiera que la gente tuviera como que esforzarlo para eso. Cuéntate que los haters se aprovechan de esas cosas. Verdad. Me llaman entonces, me llaman que si estoy rindiendo, que yo no quiero rendirle a nadie. Yo quiero concentrarme en mi trabajo y que las cosas cargan por su propio pecho. Perfecto. Diosa, hablemos de algo que ha pasado en redes sociales en estos últimos días. Y fue que te conmovió una familia necesitada. Una familia de un niño que iba a la escuela con pocas condiciones y lo viste. Pero también estuviste ayudando ahí. Cuéntame, ¿cómo ha sido? A ver, cuando vi esa publicación no pude seguir ni pasar y seguir mirando las otras noticias en Facebook. Realmente me llamó la atención. Primero que todo porque soy madre y me considero un ser humano, aunque tenga mi carácter fuerte, me considero un buen ser humano con sentimientos que verdaderamente me atrapan en ese tipo de cosas que no me permito quedar callada y seguir mi vida. Realmente me lastimó inmediatamente nada. Yo lo único que hice fue hacer una directa, pedir que me dieran la comunicación con la familia de ellos para poderme ir en tu arena. Y bueno, todo el que quisiera ayudar, que ayudara. Yo no hice mucho más que eso. Muchas personas ayudaron y mandaron dinero también, que son personas que también ayudaron de otros países, que también tienen su mérito, ¿me entienden? No solamente mío, para nada. Yo lo que sencillamente fui la primera en reaccionar. Solo eso. Y que tienes que decirle a las personas que quizás piensan que lo estás haciendo por publicidad o por simplemente llamar la atención de la gente. Chicos, yo le digo a las personas lo mismo que le dije a un muchacho en Instagram. Un muchacho en Instagram me dijo, que feo están los zapatos, son zapatos de ortopédicos. Me preocupa que se demore para llegar a la escuela porque pesa. Y yo le dije, tú le puedes comprar un par de patines, haz algo por el niño en vez de criticar. O sea, le pido a las personas que en vez de criticar, que hagan algo por las personas. ¿Sabes? Que no sean tan crueles. Que lleguen a ser realmente crueles. La verdad, cuando hablan así, de esa manera tan fea. Así mismo es. Pues Diosita, nosotros te deseamos lo mejor en esto nuevo que viene con este disco de los cuatro y no podemos esperar para que salga ya. Cuéntame de tu challenge en redes sociales que está ahora mismo. Te lo he adelantido. Lo sacaste. Bueno, ahora yo hice ese tema. Mucha gente dice que ese tema es una puñita patahola. Pero no, no. No, no, nada que ver. Es un tema que sencillamente se me ocurrió de esa manera. Era lo que estaba sintiendo en ese momento. Y nada, quisiera que todos mis seguidores lo disfrutaran y se divirtieran haciendo el challenge. Es un tema muy lindo, como pueden ver. Es un tema donde las mujeres se identifican mucho. Y los hombres también, ¿por qué no? Porque nosotros las mujeres a veces nos comportamos también mal con los hombres. Sí, claro. Claro. Yo me acuerdo mal esto. Esto no se vale, dos contra uno. Yo creo que todos se pueden sentir identificados con el tema. Y me gustaría ver a mis seguidores haciendo el challenge y divirtiéndose sobre todo. Y dando una imagen de ellos. Y así puedo conocerle sus caras. Seguro que sí. Mira, eres una mujer que le gusta complacer a la gente. Complaciste esto del niño y a otras cosas que he visto de ti. Pero no me pudiste complacer con lo del bombazo. Por lo menos, compláceme con algo que salga de tu voz. No, no, no. De verdad que no, mira. No sé si te das cuenta que estoy un poquito asaltada. Y ya lo que me queda, tengo que echarlo ahí en el... Tienes que grabar. Tienes que grabar ahora. Tienes que grabar. Ponme el móvil, ponme el móvil. No me deciden lo como que me queda ahora mismo. Diosa, estamos muy agradecidos porque nos hayas concedido este minuto de tu tiempo. Sé que a pesar de la cuarentena se encuentran trabajando en este nuevo disco. Te deseamos todo lo mejor a ti y a Jorge Junior. Antes de que se acabe este 2020, dime Darwin. Dime metas para este año que el coronavirus lo ha virado al revés. Antes de que se acabe el año, que lo que queda es nada. ¿Alguna meta? ¿Que no se abrió la vuelta? ¿Alguna meta? Un sueño que tengas que cumplir antes de que se acabe el año. Antes de que se acabe el año. Y que la soberana lo quita todo. Lo estoy cumpliendo ya. ¿Seguro? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Dime que si no me vas a decir por privado. Dime en público qué cosa es ese sueño que ya estás cumpliendo. Entra en los puertos. Seguro que sí. Pues venga, te voy a dar un consejo que dice uno de nuestros fieles seguidores, Damian Piz. Que dice, olvídate del chisme del brete y concéntrate en tu música, que es lo tuyo. Gracias por estar con nosotros, mi amor. Un beso grande. Y voy a dar desde este estudio un aplauso para ti y bendiciones, porque el talento no lo apaña a nadie, mi amor. Un beso grande. Un beso grande. Sobre todo, nunca cambies. Sigue siendo sincera y de frente. ¿Y a que le duela? ¿A que le duela? Seguro que sí. Muchas gracias. Bendiciones a todos los que están mirando por ahí su programa. Bendiciones, bendiciones. Chao. Bueno, ¿qué te pareció este encuentro cara a cara con la diosa? Ya sabes, tenemos en exclusiva, tenemos en exclusiva desde el show Latino TV, el challenge, al que te invito que también participes. De la diosa. Vea.